¿Qué pasa, querido ludópata? Bienvenido al resumen de las notas del parche 10.11 de TFT. Un parche que viene a ser el último antes de la gran actualización de mitad de temporada en el set galaxias que se viene ya mismo y donde además se resetearán las ranques. Así que aprovecha este vídeo para quedarte con lo mejor y con lo que trae este nuevo parche y sacarle el máximo partido. El primer cambio es una galaxia en la que nuestra mini leyenda tendrá 85 puntos de vida, así como la del resto de jugadores. Esto hará que la partida sea más corta de lo normal y con posiciones como 4 vanguardias que te dejo aquí arriba en la descripción para cuando acabes este vídeo estarán muy rotas. Mejoras y debilitaciones. Ahora vamos a ver los buffos, nerfeos y ajustes empezando por el buffo en el daño de habilidad a Lucian. Lucian 3 estrellas verá mayor daño en su habilidad. Maestro G también se va a ver buffado y en este caso es su velocidad de ataque en 0.05. Caitlyn, lo contrario para la pistolera de Piltover. Su daño disminuye en el tercer nivel porque prácticamente era un one shot. Así no lo hará tan frecuentemente. Vamos con Graves. Graves tenía bastante control en early y cegaba demasiado tiempo a sus enemigos, por lo cual van a disminuir la habilidad, el tiempo de habilidad en rango 1 y rango 2 para que este efecto se note un poco menos y no sea tan abusón. Nerfeaco para Shaya. Tampoco es tan grande pero es un buen nerfeo que ataca directamente a una de las mejores composiciones del parche anterior que es la de River Roll de Shaya. Ahora costará más que Shaya castee su habilidad con el nerfeo que le han pegado al mana máximo. Harban, ajuste para Harban, que sabe un poco más a nerfeo ya que mientras que es un buffo en early gain al nivel 1 de Harban, en nivel 3 es un nerfeo bastante más contundente. Pero como digo es un ajuste y va a ver comprometida la habilidad de Harban para buffar al equipo en general. Kylie se viene nerfeada, le bajan el mana máximo. De esta forma Kylie necesitará un poco más de tiempo para castear su habilidad y puede marcar la diferencia. Vamos con las sinergias. Y el cambio más importante es a Crono. Buffo grande a Crono con el que va a recuperar toda la potencia y más de los antiguos parches antes del ajuste. Te recomiendo que juegues Cronosegadores, Tiradores y te vines el vídeo de aquí arriba donde desarrollo esta composición ya que es el momento de estompear usándola. Objetos. Nerfeaco al último suspiro, últimas palabras. Un objeto súper rusheado en Saiyan Jinx y que era completamente anti-tanks. Demasiado potente. No tenían chance los tanques de aguantar esto y le han reducido al 75% la reducción de armadura. Con esto, querido ludópata, se cierra el resumen del parche 10.11. Déjame un like y suscríbete al canal si este vídeo es de tu utilidad. Y aprovecha porque se nos acaba ya mismo el set de TFT. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!